¿Qué tal? Buenas tardes, les saluda Felicidad Aveleira. Último día del año al que le decimos adiós en unas horas. Pero va a ser una despedida muy diferente, por supuesto por culpa del COVID que nos ha cambiado muchas cosas. Algunas con tanta tradición como salir a la calle para celebrarlo. En este final de 2020, lugares emblemáticos como el Times Square van a estar vacíos y le vamos a dar la bienvenida al 2021 encerrados en nuestras casitas. María Vargas Pión tiene la crónica de este final atípico. María, te escuchamos. Felicidad, así es este año. La celebración aquí en Times Square será totalmente virtual. Las miles y miles de personas que se aglomeran aquí en esta plaza no están permitidas ni siquiera acercarse a los alrededores. Hay 12 cuadras por lo menos que están cerradas. Hay una gran presencia policial, policías que no le van a permitir absolutamente a nadie entrar a esta zona. Ni siquiera se van a poder parar o se les está permitido que se aglomeren justamente para mantener el licenciamiento social que se debe llevar durante esta pandemia. La pandemia más importante que todo es que se va a llevar a cabo un homenaje para al menos 40 trabajadores que se la han pasado durante toda la pandemia protegiendo a esta ciudad. Así lo ha dicho el alcalde Bill de Blasio. En la tarima ellos estarán allí siendo homenajeado. También sabemos que se va a presentar Jennifer López y otros artistas. Pero lo más importante es que en especial los centros para el control de enfermedades le han dicho a las personas que la mejor forma de celebrar esta llegada al año es desde sus casas con sus familias con las que vivan allí. O también de una forma virtual con quienes no lo puedan hacer desde sus casas. Otra información también es que en Las Vegas los famosos fuegos artificiales que se dan en esa zona también han sido cancelados. Otras ciudades también han cancelado esta celebración de año nuevo. Pero lo que está sucediendo aquí en Chima Square es algo sin precedentes. Algo que nunca se había visto. Las millones y miles y miles de personas que se reúnen aquí en esta plaza cada año para ver esta bola descender y hacer el conteo de año no estarán aquí justamente por la pandemia. Esa es la información que tenemos desde Manhattan, Nueva York. María Vargas Pión de regreso contigo al estudio. Felicidad.